¿Por qué la escoba está feliz? Porque su esposo es recogedor ¿Mande? ¿Cómo que me deje? 45 segundos Si me haces reír le voy a regalar una cerveza ¿Listo? ¿Puedes contar un chiste? ¿Puedes contar una anécdota? ¿Puedes bailar otra vez? ¡Puedes contar una anécdota! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Qué gacho! ¿Te reíste, mamá? ¡No te reíste! ¡Toma tu pepperoni! ¿Cómo te llamas? Si me llamo Miguel ¡Miguel! 45 segundos El micrófono es tuyo ¡Va! La mamá me hace una historia y está muy mamón O sea, es de humor negro pero muy culero ¡Va! ¿Sabes qué decimos un nombre de una chava pero que que no te gusta o sea, que no que no conozcas para que no se te haga feo ¿Perla? Perla ¿Conoces a nadie llamada Perla? ¡Va! Hay una niña que se llamaba Perla Esta era una niña sin brazos ¿Por qué Perla no abrazó a su papá? ¿Por qué Perla no abrazó a su papá? Es una niña sin brazos ¡Sí! Tienes 15 segundos ¡Eres una persona muy mala! Ok, sí, es muy mala No es porque no tiene brazos es porque no tiene papá tampoco O sea, está muy mamón Eh... Pues sí, o sea era más así mamón ¡Eres un culero! ¡Eres un culero! ¡Eres un culero! ¡3, 2, 1! ¡30 segundos! ¡Iniciamos! ¡Ya! ¡Ya! Ok, este... Me presento Soy Levi ¿Tú cómo te llamas? Héctor Héctor Ok, Héctor El que se ríe pierde 1, 2, 3 ¡Una! 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 Otra cosa ¿Qué le dijo Pepito a su mamá? ¿Qué le dijo Pepito a su mamá? ¿Qué le dijo? ¿Cómo estás? ¡Es que no se me ocurre nada la neta! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Tienes 2 segundos! Eh... ¡No de nada! Como que no... ¡No te mide tanto! Entonces el güey se agüito Y empezó a rezar, ¿no? ¡Oye, Diosito! ¡Diosito! ¡Quiero tener la... La... La más larga... Del mundo! Le dijo... ¡No! ¡Eso no te lo puedo cumplir! ¡Va, va! Bueno... Quiero que me llegue hasta el piso ¡Eso sí te lo puedo cumplir! Entonces ya, Dios le consiguió el deseo Y le cortó las piernas, güey No, ya valió, güey No, no te doy risas... ¡A Chile! ¡Estoy bien malo, güey! ¡Eso sí se rió, güey! ¡Fuera!... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Qué mamá! Lo intentó... Lo intentó... Estuvo bueno el chiste, pero... No, se la ganó, güey 45 segundos... Si me vas a reír... Te llevas una cheve ¿Va? Ese güey ya se ganó una cheve hace rato, ¿ok? Ah, parece bien, sí, ya podemos ver otra. Va, iniciamos, tres, dos, uno. A ver, ¿por qué la escoba es... ¿Por qué la escoba está feliz? Porque está cogiendo. Porque su esposo es recogedor. Otro, otro, Dani. Todavía te queda, todavía te queda. No, pues ya no me llames a otro. Llámese a otro, güey. Saludos a la banda de El Pal Norte, que se la pasen muy chido, güey. Esta gente no se va a reír porque no me queda regalón a cheve, güey. 45 segundos, ¿cuál es tu nombre? José Mejía. José Mejía, verga, güey. ¿Qué le dijo Dimas a Gestas? ¿Cómo? ¿Qué le dijo Dimas a Gestas? Dimas. Quítate porque apestas. ¿Y qué le dijo Gestas a Dimas? Si apesto pa' que te arrimas. ¿Tienes 20 segundos? ¿Tienes 20 segundos más? ¿Otro chiste, otro chiste? No, chiste, no sé. No, chiste, no sé. ¿20 segundos? Ya mejor dame la chiste, otro chiste. ¿20 segundos? ¿Tienes 10 segundos? No, no sé. 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. No, no tengo idea. Último chiste, último chiste. ¿Cuál es el cronómetro? ¿Cuál es el cronómetro? ¿Me empezó a insultar así de la nada? 45 segundos, empieza ya. Estás bien cadado, güey. No sé qué decirte. Realmente no sabemos qué decirte. ¿Cuál es tu chiste? ¿Un chiste? No sabemos chistes de Pepito, no mames. A ver, juglea uno. ¿Qué le pasó a Pepito cuando... No, no sé. ¿Cuándo qué? Cuando ya se me olvidó. ¿Qué se te olvidó? El chiste. No sabemos hacer chistes. Ella sabe el chiste. Camara, un chiste. Un chiste, un chiste. Me tengo que reír, no, no, tú, ¿eh? Pepito, Pepito. ¿Qué es Pepito? Pepito. No, ya se acabó. Primero, ¿cuál es su nombre? Marlon. ¿Qué es esto? No mames, no mames. ¿Manda? Déjate, por favor. ¿Cómo que me dejes? Es mi dinero. Rápido, ya pasó el pedo. 45 segundos. Ok, 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 no, no. ¿Qué te hiciste? Ok. Va, entonces Hitler les pregunta. ¿Qué va primero? ¿Se mata al negro o se mata al judío? ¿Qué va primero? El judío. Exactamente, porque primero es el trabajo y después la diversión. Es un chiste muy cruel, ¿eh? Es un chiste muy cruel. ¿Tienes 20 segundos más? Güey, es que no tengo más chistes a la verga. 20 segundos. Mira, el chiste de mi vida es que soy un pendejo. Eso es lo que tengo. Muchas gracias. 10 segundos. ¡Ah, ya lo llevo! Tengo 10 segundos para nada. ¡Ya, ya, ya! Va, 45 segundos. Empezamos. Ya. Güey, ve este video. Ve este video. ¿Y si te ríes? Es todo. Si no te reíste es lo único que tengo. ¿Qué opinan ustedes? Está gracioso. No, ya es todo lo que tengo. ¿Todo? Ajá. ¿Un chiste? No tengo un chiste. ¿Una anécdota? Güey. ¿Puedes ponerlo de nuevo en el video? Ajá, no. No, se van a burlar de mí, literal. Pues sí. Puede ser, ¿no? No, perdón por hacerlos perder su tiempo. No lo logramos. Lo intentó. Muchas gracias. Bueno, no me hicieron reír. No regalamos cervezas. Nos vemos en el siguiente Pal Norte, chingado. ¡Vámonos!